Para Amanda de 7 años y Armando de 21, haber debutado con diabetes mellitus es comenzar una nueva vida. No comer nada dulce, comer fruta, cuidarme. Aprender lo que tengo que comer, cómo convivir con la enfermedad. Mientras Ianni ya creó las habilidades necesarias para enfrentarla y no dejarse vencer. Yo me alimento bien, llevo a la escuela lo que me traigo de la casa, no como nada por ahí ni nada dulce, me alimento seis veces al día, me inyerto, también me hago la glicemia yo sola. Esta enfermedad, cuya característica principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica, puede acompañarse de otras anormalidades en el metabolismo. De ahí la importancia de conocerla y ser estricto en su tratamiento. Va ligado mucho al régimen dietético alimentario de la población, que desgraciadamente no sabemos comer y en los niños es mucho más difícil. Lo más importante es convertir al paciente y a su familia en un experto de esta enfermedad. En el Hospital Pediátrico José Luis Miranda, cuya cifra de diagnósticos y hospitalizados supera los 200 pacientes, y en la Casa del Diabético, donde en este año se han ingresado 595 enfermos y asistido a más de 7.000 por consulta externa, se llevan a cabo proyectos para atender a niños, adolescentes y adultos. Desde Villa Clara, Eleonora Flores, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.